Cambio, 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 cambio. Toda la sociedad habla de la necesidad de cambio. Las cosas no pueden continuar así. Cambio en materia de salud, seguridad, economía, educación. La lista parece no terminar. Y la pregunta es, ¿quiénes van a dirigir el cambio? Nosotros, los mexicanos, la ciudadanía. ¿Sabías que la lista nominal de jóvenes en México se compone por más de 14 millones de personas? Es por ello que hacemos un llamado a la comunidad en general. Tú, estudiante universitario que se prepara para ser un gran profesionista. Tú, joven que sabe que no basta con soñar un futuro mejor, sino que desea construirlo. Tú, ciudadana o ciudadano, consciente de las dificultades de México, ansioso por un cambio. Existe un punto de encuentro en el que cabemos todos los mexicanos. Un país donde haya seguridad. Un país responsable con recursos naturales. Un país con educación de calidad. Un país de crecimiento y oportunidades. Un sueño colectivo llamado México. Ese sueño, que ciertamente a veces parece lejano, podemos construirlo entre todos. Con mexicanos valientes, sin colores, fuertes y unidos, le damos vida a nuestro futuro. Así, sigue latiendo la esperanza de un nuevo México. Volvamos a soñar juntos. Queremos cambios con mirada al bien común, al bienestar de todos. Somos la generación de cambio. La generación de estudiantes universitarios comprometidos con nuestra nación. Somos la generación que impulsará esos cambios en nuestro mundo por uno mejor. Porque no solo es necesario, también es posible. Desde Comité Red, Impulso Águila y el Comité Interuniversitario de Puebla, hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria para que se sume a esta campaña de participación electoral rumbo a las elecciones del 2024. Queremos escucharte, desde hoy hasta la primera semana de junio, en los eventos y actividades que tenemos preparados para ti. Súmate a esta iniciativa y ayúdanos a difundir la invitación con el hashtag Generación de Cambio. Es hora de ser la generación juvenil dispuesta a decidir, actuar y proponer. Juntos podemos generar el cambio que queremos ver en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro México. Hoy debemos actuar. Hoy puede ser el cambio. Hoy seamos parte de una auténtica generación de cambio. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Gracias por ver el video